¿Qué es Alejandro? Tenemos dos laterales que van ya al medio del campo. Después te da una cobertura seguramente con tres centrales atrás, más marca y estar más sobre el hombre. Y tener la posibilidad de tener un libro que te va a cubrir las espaldas. Así que esa es un poco la idea defensiva en este módulo. Ya tuvimos la posibilidad de jugar contra Bonia en Estados Unidos. Es un jugador que físicamente es grande, con un buen jugador aéreo. Hay que estar muy cerca y estar atento a los posibles centros que puedan llegar a tirar de los costados. Lo vivimos en los últimos dos partidos de despedida. Un poco la ilusión que se ha ido creando en toda la eliminatoria. Pero bueno, hay que manejarla un poco. Porque hablar no es que te dice mucho. Ahora vienen los hechos, los partidos. Y nada, saber que aunque estamos un poco lejos, seguramente va a haber mucha gente de Argentina apoyándonos. Acá y en el país y la sentimos. Y saber que vamos a dejar todo por esta camiseta. Meterse con un arbitraje o entrar en el tema arbitraje. La verdad que es muy delicado y no tenemos pensado hacerlo. Sabemos que Brasil es un candidato, es el local. Y obviamente con la cantidad y la calidad de jugadores que tiene, es un equipo a tener en cuenta. Pero bueno, no ahondar mucho más en ese tema. Los esquemas que se vienen manejando o que viene trabajando Alejandro no son nuevos. A lo largo de la eliminatoria se ha usado uno, posiblemente más que el otro. Pero se han utilizado los dos. Y bueno, siempre es rico para un plantel, depende del partido, saber utilizar los dos esquemas. Para eso se trabaja en la semana. El fútbol está cada día más parejo. A nivel nacional en cada país. Y obviamente a nivel mundial, a nivel internacional, a nivel de selecciones. Se está viendo que no hay tanta diferencia como quizás la había años anteriores. Así que quizás no fue una sorpresa la fuerza que le hizo Croacia a Brasil.